Tú sabes ponte así, suave baby, entro fast Oye mamacita yo me voy por siete días Si tú quieres yo te llevo aquí conmigo, me avisas Sobete mía, te le enseño una vida Cualquier día te olvidas de todo lo que sea Se miran las marinas con las ganas de decirme Un montón de porquerías, he hecho nada en su vida Te falta decirme, baby, una palabrita Cuando pregunta le digo lo que quiere que le diga Que le diga, ponte encima, ponte encima Me gustaría darte bebecita, suavecita Noche día, la conocida lo estudia Ella me mira así, dale pa' atrás cuando le diga Diga, diga Diga, cuando le diga Diga, diga Y cuando le diga, no le diga un secreto Ahora no se quita mi diableta Yo te quiero, perfecto pa' mi vida Cuando ya se suelta el pelo Y baila en la orilla Los momentos tan perfectos Una vida de mentira Angelita tan bonita Se desnuda despacita Yo estoy yo, ella tranquila Y me trae una amiga Nos acostamos en mi cama Y le doy un masajito Pa' ponerla calientica y mojarle la boquita Y le diga, ponte encima, ponte encima Me gustaría darte bebecita, suavecita Noche día, la conocida lo estudia Ella me mira así, dale pa' atrás cuando le diga Diga, diga Diga, cuando le diga Diga, diga Diga, diga Diga, diga ¡Gracias!